Mujer ya no piense mal, dejate de preocupar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, con grita se contone, venida usted de mesa, al que viera por ser el dueño, de tal hermosa belleza, al que viera por ser el dueño, de tal hermosa belleza. Mujer ya no piense mal, dejate de preocupar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, porque ella la merece, la cunha se va a bailar, Pura sabrosura y todo vacío